Snotiface, las caras de Facebook en Yosú. El Estado Constituyente Sonorenses de 1917, Hermosillo, Sonora, a 11 de mayo del 2016. Diputada Angélica María... Que había aquí un problema. Payán García. Diputada... Un ataque de risa, discúlpenme. Diputada Lina Acosta, sí. Diputada Ramón. Diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas. Diputado... Rodrigo Acuña Redondo. Ay, Dios mío. Estas van para las mangas del chaleco. Diputado Rafael Huelna Clark. Diputado José Luis Castillo Bodines. Diputada Ana María Luisa Valdez Áviles. Áviles. Disculpen, disculpen a todos este lapsus.